Mmm, yeah, yo muy lealtani Con la mano al aire, ah Como de costumbre Oye, es que con la mano al aire Es que está que tú me Al coger la cola, yeah Llegaron los que no puede donar Al coger la cola Viste que a veces llevo tarde pero llevo Viste, como no me despego Al coger el que se acabó el juego Micha, yo mía el plan y nos fuimos lejos Así que quítate, pégate, córrete pa' la pared Y el último en la cola, brother, y relájate Que yo conté las horas, los minutos y los segundos Y ya tú ves, esto es un ratito pa' todo el mundo Con dueño de la actividad cerrando por capacidad Tú sabes quiénes son, no tengo que decir más na' Demasiada guaje, mucha expresividad Subió la resistencia con la velocidad Muevete misma, que tengo yo la indisciplina Arrima, que esto es un pelo pa' la esquina Todo el mundo diga Wiki que esta foto lleva flash Estoy pidiendo al último y pa' atrás A coger la cola, Lola Dígame la bola A coger la cola, que esto es pa' lo mío Pa' la gente de mi zona A coger la cola, a cogerla A cogerla, a cogerla, a cogerla Ya no vuela, a coger la cola Ya no vuela, a cogerla, a cogerla Gira, prenda, casa, plata Estamos pa' contar más Estamos pa' llevarnos las pambas En los premios Rambi En los premios vocal En los premios de nosotros que nadie conoce Andamos lleno de azúcar, no queremos moca Apretamos mucho y se le fue la roca Pillando el último y pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Eh, eh, eh Pillando el último y pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Eh, eh Estoy pidiendo el último y pa' atrás Quince Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás ¿Qué no dice? Estoy pidiendo el último y pa' atrás Ajá Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Eh, eh Estoy pidiendo el último y pa' atrás Andamos medio exagerado Dejando la fiesta sin piñata Nos cogió la nueva etapa Nos ponemos pa'l copo Lo que se sabe no se pregunta, chuta, este olor los cría, el pueblo no gusta. Villa, Comil, Tani, Mexicolandia, todo el mundo diciendo, diciendo así, pidiendo el último y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' hombres. Pidiendo el último y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, hacer regalo, pidiendo el último y pa' atrás. Cerrado con capacidad, a teatro completo, bicha, yo mire el Tani con el México, esto si no está en el libreto. Y la música es mídemeco. Música 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 ¡Sobre el sí! ¡Ega brilla con lo que nos va a dar!